Teikasit nos lleva al teatro donde tendremos que colocar a los espectadores en un juego Sharon Wright que le llama la caja, un juego donde pondremos cartas y tendremos que ir escribiendo no en un blog como es habitual sino en este caso y mejor pensado en unas pizarrillas os cuento cómo funciona aquí tenemos el despliegue de este teikasit un juego que tiene rotuladores de colores distintos pero esto es lo curioso llega a seis jugadores sólo hay tres colores de rotuladores distintos la clave lo importante si juegan más de tres es que nuestro rotulador en este caso el azul no coincida ni con el del jugador que está a mi derecha ni el que está a mi izquierda porque en este caso podemos liarla ya que el color es importante porque porque cada jugador tiene una de estas uno de estos tableros para propio digamos para ir indicando cómo va colocando aquí los las reservas en el teatro porque esto al final es de un teatro pero tendremos dos tableros de reserva uno a cada lado que compartiremos con los jugadores con el de la derecha bueno obviamente desde mi punto de vista es mi izquierda y mi derecha pero vaya para que lo entendáis bien de la derecha y el de la izquierda de manera que yo escribiré en este tablero y en este tablero y mis dos vecinos escribirán también cada uno en uno de los tableros y por eso tenemos que tener rotuladores de color distinto para saber quién ha marcado cada cosa en nuestro tablero da un poco igual además de esto cuatro cartas de objetivos está simplemente son cartas con letras de la a la de para saber cuál es cuál y cuatro cartas estos y mezcladas que se pondrán aquí hay tres niveles de cartas estas son todas de nivel 1 para las partidas iniciales luego de nivel 2 de nivel 3 que vienen indicados pues por detrás para que podamos tener distintos objetivos no me paro con ellos pero bueno los objetivos nos darán puntos al final tenemos objetivos pues los de nivel 1 por ejemplo como este o como este que es el que tenga menos sitios libres en la fila o en la zona más bien naranja ahora os cuento las zonas o en la zona verde pues tendrá si tenemos entre 6 y 10 sitios libres 4 entre 1 y 5 sitios libres 9 y si no hay sitios libres pues 15 puntos y luego otros pues si completamos filas filas o columnas por cada fila completada que podemos hacer una marquita tres puntos por cada columna completada que también podemos hacer una marquita cuatro puntos en nuestro teatro tendremos cuatro zonas delimitadas por colores tenemos la zona aquí en rojo que es la zona que viene con un sombrero de copa es esto de aquí que es la zona de las personalidades luego en rosa en la zona VIP que es esta de aquí en verde la zona de prensa está de aquí y en amarillo la zona de público general que es esta de aquí lo mismo cada uno de los tableros son iguales y aquí zonas para puntuar que se usarán al final de la partida la partida va en rondas concretamente en 14 rondas no hay que llevar la cuenta porque es fácil saber cuáles cuentas rondas hemos hemos hecho en cada uno de los turnos y una vez terminadas las 14 rondas que serán 7 en uno de los tableros y 7 en otro pues el que tenga más puntos ganará como va cada una de las rondas pues hay cuatro pasos el primero tomar un tablero coger un tablero es alternado primero cogeremos el tablero de la derecha luego de la izquierda primero cojo este tablero luego este luego este todo es el mismo de manera que primero todos cogemos el de la derecha así que nadie coincidirá luego todos de la izquierda etcétera pero los tableros estos no se borran se irán llenando así que hay que tener ojo a la hora de coger es directo hay que coger el que nos toque nos dice el manual que podemos hacerle un dibujito aquí a la flechita para no liar con nuestro color de manera que yo puedo marcar esta flechita en azul y esta flechita en azul para no liar y saber que ese es el son los míos pero bueno queda un poco igual bueno el segundo lugar primer paso es inmediato el segundo lugar tenemos que escoger una habilidad u obtener puntos cómo va esto bueno pues en el tablero que me toque voy a jugar a partir de ahora con este tablero sería pues en la primera ronda la tercera etcétera hay como veis aquí siete casillas cada uno hay siete yo tendré que escoger en cada ronda una de estas siete filas de manera que eso me delimita las rondas de juego que son siete aquí y siete aquí las 14 luego estarán todas marcadas y que hago pues o escojo la columna de puntos por ejemplo esta la que yo quiera no tiene por qué ser en orden esta por ejemplo marcó esto para indicar que obtengo dos puntos pero tengo que tachar esto para indicar que ya no lo puedo usar o bien al revés en otra ocasión puedo marcar la sección de aquí y tacho los puntos de manera que en cada ronda escogeré o bien una de las columnas de puntos o bien una de las columnas de habilidades que se utilizarán durante esta ronda las habilidades os las cuento después porque se entenderá mejor una vez explicado cómo se coloca y una vez hecho eso apuntamos nuestra nuestra reserva por así decir qué significa bueno yo no tengo que escoger uno de los de las casillas libres en el tablero que no esté marcada ni por mí ni por otro jugador y marcar la sólo una da igual en cualquiera de los cuatro tickets que eliminan las cuatro zonas pero sólo una y no puedo dividir la sección en dos de manera que si por ejemplo ésta estuviese ocupada yo no puedo tachar esto porque dividiría esto en dos bloques no vale vamos a suponer que escojo pues está de aquí la marco en azul y listo y ahora cada jugador marcará una bueno pues ahora que es la parte de la chicha en sí el cuarto paso hay que asignar la forma aquí que es eso fijaos que sin marcar quedan siete casillas que son esas que hacen una forma casi de pieza casi cuadrada casi rectangular vaya menos un punto bueno pues sin girarla ni rotarla tengo que colocarla aquí y por lo menos una de las casillas tiene que ser en el color del ticket en este caso en el color verde por ejemplo podría marcar esto así 3 así porque corresponde con la zona repito no se puede girar ni rotar pues esta es la sección que yo he marcado podría marcar por ejemplo pues está pero no podría marcar por aquí porque por lo menos una tiene que ser en el color verde va a eliminar vamos a quedarnos solo con esa pues esta es mi pieza por supuesto según avanza la partida mi rival marcará otra de las otra de las casillas y yo marcaré otra de las casillas por supuesto en su color vale pero en este ejemplo voy a marcarlos todos del mismo de manera que ahora si me toca tengo que colocar esta pieza fijaos que la pieza es más pequeña también tiene que respetar la sección verde pero es bastante más pequeña es más o menos así así que las piezas cada vez se van haciendo más pequeñas a la hora de marcar habilidades especiales que ahora que sabéis cómo se marca esto pues son más fáciles de entender esta habilidad si la marcamos nos permite girar o rotar la pieza girar rotarla de todo girarla como queramos pues si hemos marcado una de éstas obviamente tachando los puntos en este turno podemos girarla si marcamos esta en este turno podemos saltarnos la limitación del color de manera que si escojo esta pieza no tengo por qué marcar una zona verde lo mismo con cualquiera y luego tenemos esta de aquí que lo que me permite es añadir un asiento más por así decir es como si la pieza tuviese un huequecito más o pues un huequecito más en esta vez se me permite marcar un hueco que yo quiera en el teatro es como un extra a última hora puedo marcar uno suelto no pasa nada y ésta me permite hacer una reserva doble es la única que afecta sobre la escritura y no sobre la pieza y es que cuando reservo si he marcado esto previamente en vez de marcar un solo punto por ejemplo he marcado ésta y ahora voy a marcar la pieza amarilla pues en vez de marcar un solo punto se me permite marcar dos siempre sin dividir en dos la zona de esta manera las piezas serán diferentes bueno pues ya está eso es todo así vamos jugando los turnos de manera que vamos primero escogiendo una de las secciones luego marcando luego colocando cuando se acaben las 14 rondas a 7 en cada tablero tenemos que puntuar la puntuación es muy fácil puntuamos por objetivos es decir hay que ver los puntos de aquí el objetivo a siempre vale el doble también aquí indicado ponemos los puntos del a del b del c y del d y ahora en cada uno de los tableros tenemos que ver cuántos puntitos tengo de mí de mi color si soy el que tiene más puntos y yo aquí soy ya que más puntos ha marcado sólo marcado dos pero si fuese el que más puntos ha marcado marco dos de estos números siempre empezando por la izquierda claro entonces si hubiese sido la mayoría marco dos si empatamos sólo marco uno si aquí por ejemplo empatado con mi rival sólo marco uno uno yo y otro mi rival claro y si no tengo mayoría si tengo minoría no marco ninguno fijaos que hay cuatro opciones porque si yo en el amarillo por ejemplo aquí he sido el que tengo mayoría marco dos y en el otro amarillo también he sido el que tengo mayoría marco los otros dos fijaos que aquí ya obtengo bastantes puntos esto me dará una cantidad total de puntos pues importante para ir sumando por último los bonus o casi último los bonus de acomodador que he marcado aquí los círculos que he marcado en la sección de puntos en un tablero y en el otro en esta sección sería los círculos que marcado por no haber marcado habilidades y listo sumamos el total y el que tenga más puntos habrá ganado pues ya lo habéis visto esto es take a seat